Río Verde de mis amores Río Verde de mis amores Desconozco el otomí, por eso así no te escribo Río Verde me hace feliz, por tu cariño yo vivo Gente cordial y valiosa, su cultura no se pierde De conducta muy hermosa, son todos los de Río Verde Bonito Río Verde grito, en donde quiera que estoy Y siempre rezo y quedito, mi canto yo a ti te doy ¡Gracias!